Desde que tú llegaste, mi vida es... Bueno, vimos un abrazo muy cariñoso de parte de Carolina Mestre y todo, todo bien la relación con ella. Sí, mira, la verdad es que en este momento estamos pasando un momento difícil. Creo que ese tipo de cosas uno tiene que tratar de cuidarlas lo más posible. Tratar de que si uno tiene un problema, tratar de solucionarlo de la puerta de tu casa hacia adentro. Creo que tiene dos patas un poco el trabajar con tu pareja. Por una parte, claro, si bien se puede echar de menos, en su momento también es gastador de relación el verte todos los días, no solamente en tu trabajo, sino que también en tu casa. Te puede pasar la cuenta el hecho de estar permanentemente viéndola y no echarla de menos. En este caso, creo que nos va a servir el separarnos, creo que nos va a servir el que cada uno tenga su trabajo independiente. Por lo mismo, por eso es importante que es de repente el necesitar, el echar de menos a tu pareja y querer estar con ella y que no sea impuesto, digamos, por lo que es de repente la rutina del trabajo. Creo que en este caso, si se están separando dos personas, lo que hay que tratar de permanecer es la familia, lo que tiene que prevalecer es la familia, porque hay una guagua de por medio, porque está la Julieta, porque la Julieta en mi vida es lo que más quiero con Matías, que es mi otro hijo. Entonces, la verdad es que es un poco por respeto a ella y por respeto a mi hija, en términos de decir, bueno, si tenemos problemas, ojalá solucionarlos ahí, la ropa sucia se la del casa en este sentido. Entonces, la verdad que si bien uno tiene problemas, tiene que tener la madurez suficiente como para poder sacarlo adelante en pro de lo que es la familia o en pro de lo que es nuestra hija. Y cuéntame un poco de Julieta, ¿cómo está? No, la Julieta es lo más grande que hay, es increíble, es exquisita. La verdad que cumple seis meses ahora el 13 de enero, seis meses en los cuales, olvídate cómo ha crecido, olvídate de la cantidad de cosas que ya empezó a hacer, te trata de hablar de repente, está empezando a gatear, se porta increíble, una guagua muy buena, muy regalona de sus papás. Le encanta, si está en brazos contigo, no necesita nada más, nos encanta salir a pasear donde sea, yo la subo al auto, a su silla y parte conmigo. Y la verdad que es una guaguita preciosa, la verdad, me encanta hablar de ella, me emociona mucho porque ha sido un regalo de Dios para mí. Ya no me preguntéis cómo, pero ya se preocupa de que su babero le combine con su bolera, o sea, porque yo la pongo ahí en donde los baberos, entonces él elige cuál. Y no me preguntéis cómo elige siempre el que va acorde a lo que tiene puesto, eso es muy femenino. La verdad que no, una guagua maravillosa, una guagua muy linda, muy tierna, muy dulce, con una mirada increíble y con una boca que se parece mucho a su mamá, así que también me encanta. Ya no, una guagua muy linda, muy limpia, muy limpia.